Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir Él. Y les decía, la miez es abundante y los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la miez que mande obreros a su miez. Pónganse en camino, miren que les mando como corderos en medio de lobos. No lleven nada de alforja, ni el manto, ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero la paz a esta casa y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Pero si no hay gente de paz, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman, beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa si entran en un pueblo y los reciben bien. Coman lo que ellos les pongan, curen a los enfermos que haya y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos entonces en este tiempo ordinario y de una manera especial que estamos celebrando a estos dos obispos, Timoteo y Tito. Y qué lindo cómo se nos presenta, ¿verdad? Porque el episcopo, epi, arriba, episcopus, mirar, ñamaña y bateina, ñamaña ya sabéis, te habla episcopo, ese es el obispo. El obispo tiene una obligación y tiene un trabajo muy delicado, queridos hermanos, en su diócesis o donde esté, como episcopus, mirar desde arriba. Y esto nos llama también la atención y aquí tenemos estos dos grandes santos, Timoteo, que acompaña del primer momento, hechos los apóstoles, nos narra esto. Cuando Timoteo, hijo de esta judía, después se suma también al camino de Pablo. Bueno, pero es importante porque este joven después andará con Pablo y estará también con Silas y estará también con Lucas. Entonces son estos grandes misioneros. Hoy nosotros justamente comenzamos con esto, los envió de dos en dos. Setenta y dos es también todo un número simbólico, setenta, diez veces siete son los números más perfectos y completos. La perfección y la totalidad, siete, diez, siete por diez, setenta. Pero aquí hay dos también, el seis por doce, ¿verdad? Es nuestra limitación, pero todos somos enviados también, el doce, las doce tribus, lo completo, la tribu en general, todos somos enviados para predicar. Entonces, va, bendiga tuya, lleva, y señan de llana, señan de llana, y además el Señor seis, que quiere decir nuestra propia limitación. Y aquí quiere decir que nosotros cuando vamos a predicar, somos limitados, llevamos nuestros errores también, cargados sobre nuestros hombros, no somos dioses. Pero eso no nos tiene que detener, hay que ir, hay que luchar. Pablo sufrió mucho, fue perseguido, pero, eh, peando, ya hay lluvia tapere. Y después nos dice, de dos en dos, este también es un número muy importante dentro del estudio bíblico, lo que significa toda la cuestión cabalística, bíblica, numérica, el dos es la comunidad. No estoy solo, estamos dos. Dos significa la comunidad, es la comunidad la que me envía. Queridos amigos, esto es muy delicado. Y aquí justamente Lucas insiste en este aspecto, porque en su comunidad en ese momento, entonces, oye, y ahí la tiro al aire, la pedí santo moñepo en lugar de las cosas. No, son enviados de dos en dos. Y además son enviados a estas, dice, que necesitan. Pero ustedes están yendo como ovejas en medio de lobos, en este mundo que necesita ser evangelizado. Y yo pienso que todos somos conscientes, que se necesita mucho, mucho, mucho. Hay mucha corrupción, hay mucha injusticia, queridos hermanos, hay mucha dejadez de ciertos valores, hay mucha superficialidad. Es tan baile con el año, ya arregla mía, nada lleva. A ver, con el año ya arregla mía, nada, desde una cuestión política, desde una cuestión de gobierno. Ojalá que desde ahí, ¿verdad? Porque ahí también recibimos recursos, recursos de toda la comunidad. Y eso pues es obligación, entonces entero este año y mañana. Pero los recursos verdaderos, importantes para que existan los cambios, está aquí en la palabra de Dios. Cuando nos sentimos responsables de los demás, cuando nos sentimos comunidad, cuando sabemos que estamos yendo en nombre de la comunidad, handa ya haina en nombre propio. Porque she, she, she la y cuadra con a, dos mil años de historia. No, tiramos todo al bombo. She go haina recibe de iluminación especial a she la y cuadra. La bellapagüe durante dos mil años, do baileima de vera. Eso es lo que muchas veces nos dicen las sectas, en síntesis. No te dicen así, pero eso es lo que te están queriendo demostrar, ¿verdad? Y sin argumentos, sin estudios, sin estudios, pero absolutamente, ¿verdad? Solamente por bla, bla, bla. Entonces, estas cosas son importantes. Y yo digo, entonces, ya y que, tampoco tenemos que ser superficiales. Tenemos que hacer un camino verdaderamente, entonces, pidiendo al Señor reconocer. Tenemos mucho por seminar, tenemos mucho por sembrar, tenemos mucho por esparcir estas semillas. Y el Señor hoy nos llama y nos envía. Estamos como ovejas en medio de lobos, pero el Señor siempre nos acompaña. Que así sea. Que así sea.